¡Ay, Oliverio! ¡Llegó el fresquito! Sí, el fresquito. ¡Ay, que me gusta! ¡Ay, falta poco para Navidad! ¡Es verdad! ¡Qué guay! Sí, pero ¿sabes qué? Ahora en Argentina está empezando a hacer calorcito. ¿Qué dices? Sí, empieza el verano. Pero, pero, Emma, ¿cómo va a empezar el verano si es invierno? Bueno, pero en Argentina es verano. La Navidad toca en verano. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Y en Navidades vamos todos a la casa de mi tía Marcela a meternos a la pisi. ¿Qué dices? ¡Se la pisi! ¡Cómo mola! Oye, oye, ¿y en la casa de tu tía Marcela también tomáis helados en Navidad? Pues sí. Oye, pues se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué cosa? Si allí hace calorcito, ¿qué tal si nos pedimos un helado para cenar? ¡Mmm! ¡Qué buena idea! Sí, helado de bolitas de queso. Oye, Emma, ¿has dado la calefacción? Que sí, que sí. Ah, vale. No, 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 no. ¡Mmm! Y es probable que en agosto sigas en una mitad Gracias.